Viejo barrio de mi ensueño El de ranchitos iguales como bolos vendavales A mi piazo todo el dolor Hoy te encuentro envejecido pero siempre tan rey sueño Tu barrio lindo yo que soy treinta años Y mirá, mirá que viejo estoy Mi barrio reo, mi viejo amor Hoy del gorjeo soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que está ciego canta mejor Buspe fortuna y así un crisó Plata de luna, oro de sol Calor de nido, vengo a buscar Estoy rendido de tanto amar Guarrio reo, campo abierto De mi primera santanza Y en mi libro de esperanza Soy la página mejor Fuiste cuna será tumba De mi lírica tristeza Oh, le dije a tu cantor Oh, le dije a tu cantor Que el alma de un sol Que se murió de amor Mi barrio reo, mi viejo amor Con el gorjeo soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que está ciego canta mejor Buspe fortuna y así un crisó Plata de luna, oro de sol Calor de nido, vengo a buscar Estoy rendido de tanto amar Calor de nido, vengo a buscar Un día de que no me voy a buscar Me voy a buscar Con el juicio Y lo que me voy a buscar Gracias.